¡Hombre! ¡Buenos días! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay! ¡Si es Floppy! ¡Don Floppy! ¡Uy! ¿Con la bata? ¡No! ¡Ah! ¡Es con la corcha! ¡Ah! ¿Que te quiere llevar la corcha? ¡Sal de ahí! ¡Invergüenza! Este conejo, este conejo ¿Qué? ¡Ahora con la bata! ¡A ver! ¡Jolín! ¡Hombre! ¡Que te ha subido en la cama! ¿Y ahora con la... con la bata? ¡Nada! ¡Ahora con la bata! ¡Te la quiere llevar! ¡Eres un ladronzuelo, eh! ¡Eres un ladronzuelo! ¡Pero! ¡Pero hombre! ¡Si la bata es muy grande, no te la puede llevar! ¡Aquí encima de la cama! ¡Cabo la va! ¡Este niño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va a tener que ir fuera, ¿no? ¡Te voy a tener que echar! ¡Nada! 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 ¡No hay forma! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Que no hace caso! ¡Te quiere ya largar! ¡Venga! ¡Deja eso ya! ¡Déjalo ya! ¡Hombre! ¡Jolín! ¡Con este conejo no se puede! ¡Es muy desobediente! ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias.